¿Cómo te va? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata. Estoy aquí ubicado en la avenida Colón, 2134. Ya te voy a cortar el pelo. Frente a la Plaza Colón. Visitando un departamento de dos ambientes en alquiler temporario. Qué linda plaza, eh. Acá nomás está nuestra oficina inmobiliaria. Acá enfrente del Hotel Dos Reyes, la calle Entre Ríos, 5 cuadras, la Petronal San Martín, 5 cuadras en aquella dirección. Está la Plaza Mitre. Y 7, en aquella otra dirección, está la zona de Güemes. El departamento que vinimos a visitar es de dos ambientes. Se encuentra reciclado hace unos años. Está preparado para cuatro personas. Tiene cable e internet. Un diván cama marinero. La mesa y las sillas. Estás por las dudas, un secretario con un mueblecito como para un niño más. Este espejo siempre lo recomiendo porque te hace entrar la vista del mar hasta en lugares que vos no pensabas que podías tenerlo. Si tenés un departamento que tiene esta vista o una vista parecida y podés incorporar un espejo de rebote, vas a poder tener mayor claridad y vista desde diferentes ángulos del departamento. Acá este departamento ha sido reciclado. Tiene la seña bajo mesada con muebles de acero Johnson. La cocina es a gas. El aera con freezer, microondas. El baño se encuentra reciclado con los sanitarios, inodoro, bidet, pañera, por si tenés niños, bebés. Las luces de LED en el techo. Los pisos del dormitorio son de parquet, pulido e hidrolacado. El laqueado también tiene calefactor. Si vinís en invierno y necesitas calefaccionar bien este ambiente, tiene calefactor de tiro balanceado aquí en el dormitorio. Lugar de guardado, respaldar y televisor. Si estás pensando en tomarte unos días de vacaciones... Aire acondicionado, que es un detalle no menor. Pensá en sanz y ordoque y propiedades. Te va a ayudar a resolver todas tus inquietudes. Y venís a dormir y hirviendo la postal de Mar del Plata. Esto que adquieren nuestros carteles y que sale en todos los medios. Nada más que en el cartel está Julio Colgado haciendo la foto, que eso nadie lo vio. Sí, y este cartel ahora está todo roto por el temporal de antes de ayer. Así que bueno, te espero y vamos. Vamos. ¿Ya estás? Está aquí. Vamos, sí. Estamos saliendo. La cerradura esta que es Smart. Tiene seis ascensores, pares y pares. No, son todos que van a todos los pisos. Y tiene cochera opcional. Vamos a tomarnos el ascensor. Llegó el ascensor. Tiene seis ascensores. En general este edificio, hoy me llevaba de arriba. Y bueno, tiene seguridad a la noche en el verano. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Bien, bien. Ya adornos navideños porque se acerca la Navidad. Nos vemos. Hasta luego. Esta es una galería, la Galería Semar. El edificio es en galería. Sí. Pero con entrada independiente. Nosotros a veces, como el que hicimos hoy a la mañana, que tiene salida a la galería más adentro. Y acá estamos ya en la esquina de Colón y Buenos Aires. Y nos merecemos un cafecito, ¿qué te parece? Bueno, acepto. A ver si tenemos nuestra barra. Me parece que está ocupada. Gracias. Está bastante lleno. ¿Vamos a hacer otro departamento? No, gracias. Disculpa. Bueno, seguite viendo estos consejos. Y el proceso de alquiler temporario es que nos llames por teléfono, nos vas a pasar... O por WhatsApp. Por WhatsApp, claro. La necesidad que vos tenés en cuanto a la cantidad de personas que vienen a veranear, el tiempo, la cantidad de días, personas y días. Y ahí te pasamos nosotros. Es lo más importante porque capaz estás viendo este video y querés determinados días y esos días ya los tenemos alquilados. Pero si nos indicás cuántas personas son y en qué fechas, dentro de nuestro listado de propiedades disponibles, te podemos ofrecer todas las que tengamos. Acá tenemos, si venís en helicóptero, estacionás acá y vas a tu casa. Uy, casi compro. Bueno, entonces te pasamos el listadito. Vos elegís los valores. Una vez que te interesa, tenés que comunicar con nosotros porque te tomamos los datos. Nosotros hacemos una reserva y con esa reserva ya bloqueamos ese departamento por el periodo por vos seleccionado. Y a partir de ahí después ya te pasamos un CBU, haces una transferencia y venís. Sabés que los departamentos en general no tienen ropa blanca. Tenés que traer sábanas y toallas. Tenés que fijarte las camas que tiene por el tamaño, viste que a veces difieren. Y bueno, el día de la fecha que habías dicho que llegabas, te esperamos en la oficina. Acá en la avenida Colón 2034, donde tenemos centralizados los alquileres de esta oficina, ¿no? Sí. Ahí mismo ya firmás el contrato. Termina de saldar. Y te acompañamos al departamento. Y está ese periodo que vos estás seleccionado. Después, cuando es el momento de entregar, vamos a ir a recibirte el departamento. Solicitamos siempre entregarlo en las mismas condiciones que te lo entregamos a vos. Tiene que estar limpio, la vajilla. Hacemos un control del inventario y te devolvemos el depósito. Bueno, si estás pensando en alquilar en esta temporada, queremos alquilar durante todo el año. Como este video también va a quedar ahí colgado. Lo que te invitamos es a que te comuniques con nosotros. Nos pidas... Están todos los whatsapps y los números abajo en la descripción. Acá en la descripción de este video vas a encontrar todos los datos. Vení a disfrutar Mar de Plata. Alquilando un departamento de forma temporaria con sal, cio, cio y propiedades. Y si viste el resto de los videos del canal, o los podés ir a ver ahora, tenés un montón de lugares donde visitar. Samar Café, Comer... Ah, claro. En todos los videos que hicimos para atrás y para adelante, siempre damos recomendaciones gastronómicas, turísticas. Gracias por estar hasta acá. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!